Bueno, yo creo que de todas las entrevistas que he tenido a través de mi carrera por casi 29 años, siempre tuve ese sueño de alguna vez poder entrevistarte, poder decirte cómo has tocado la vida de todos nosotros los alceros, no solamente de Puerto Rico, sino del mundo entero. Pero tal vez era muy niño cuando conocí de tu música y tocaste algo, una fibra que yo creo que todos los alceros tenemos. Esa fibra que se llama pasión, esa fibra que nos hace ser yo creo que el coco más grande del mundo, Héctor. Tuviste una vida con altas y bajas y lo sabemos que tu vida fue nada fácil, pero quiero decirte que lo que vemos en ti es lo bueno, vemos lo que has logrado después de la muerte, tu música sigue hacia adelante. Sin palabras me puedes decir lo grandioso que eres, Héctor Labó, maestro de maestro, gracias por tu música y gracias por tu legado. Para mí siempre serás y seguirás siendo el cantante de los cantantes. Héctor Labó, en el Corillo de Los Ángeles, por la eternidad, gracias. De tu amigo Adrián Tretó, El Salsíquico. Gracias.